Siendo como un príncipe en Egipto, él prefirió primero que dejar todo eso desde el mundo y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, pero él sabía que ese pueblo maltratado, el que no quiere, el que muchas veces lo desprecian, así es el pueblo de Dios. Muchas veces por tú seguir a Dios no te van a apreciar en todos los lugares, no te van a aceptar, pero tú tienes que saber algo, que tú has hecho la mejor elección para tu vida, porque lo que tú estás decidiendo es para siempre, y todo como dice también en el libro de Isaías, buscarás aquello que pelean contigo, buscarás aquello que te hacen la guerra, dice el Señor, y después no lo volverás a ver más, ¿por qué? Porque ellos no decidieron escoger lo que tú y yo escogimos, nosotros escogimos irnos con Dios, aleluya, y lo que cojan irse con Dios, lo vamos a seguir viendo, no te dicen la pena, gloria a Dios, hermoso mensaje de la palabra de Dios, así que vamos a darle gracias por este mensaje de Dios en este día y que Dios siga bendiciendo a esta joven preciosa, amén, gracias Señor, ¿qué le vamos a donar a Dios? Vamos a ponernos de pie con decirle Señor, gracias por enseñarme a escoger lo mejor, y quiero que es lo mejor, tú eres lo mejor Señor, aleluya, gloria a Dios, y vamos a dejar que nuestro hermano guarde, no hay una mano guarde, haga esta oración, y nosotros vamos a, y después vamos a cantar con los niños, al finalizar, eres increíble, amén, gloria sea al Señor, bien gloria a Dios, aleluya, grande y poderoso es nuestro Dios, amén, bendito es el nombre del Señor, santo es el nombre de Dios, cuantos gritos de Dios, oh mi alma que bendice, gracias Señor te daos, no hay que despreciar que lo vale todo, aleluya, no hay riqueza más grande que servirle a Dios, no hay riqueza más grande en la vida de un joven, de un adulto, que saber que Dios cuida de él, hay cosas que el dinero no puede comprar, aleluya, hay cosas en la vida que hay que dejarlo para poder seguir a Cristo, hay cosas que hay que decirle no puedo serlo porque Dios es más importante que el Señor te da vuestras, aleluya, padre en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por este precioso momento, gracias por estos jóvenes Señor, amado, por estos niños, por estas personas, por este pueblo tuyo que han venido a orar, Señor aleluya, gracias Señor porque sabemos que nos estás haciendo la obra en cada vida, en cada corazón Señor aleluya, Dios mío ponemos este momento en tu presencia, Señor amado, te pedimos tu fortaleza, te pedimos tu unción, te pedimos tu Espíritu Santo para que nos guíe, oh padre mío ese encuentro, oh padre mío que nos lleves, Señor amado, hace tu mano que me tengas preparado, oh Dios mío, te hago en el nombre de Jesús, tenemos que vencer en el nombre de Jesús, tenemos que caminar, aleluya, tenemos que seguir, aleluya, adelante, tenemos que seguir mediando, aleluya, no importa lo que nos fuentes sea la batalla que tú te estás haciendo, aleluya, el final no me convences va a ser grande, oh si tú me traes grande, así va a ser tu victoria, aleluya, oh padre en el nombre de Jesús, te damos muy bien esta noche, hoy en ese cuarto, padre, te damos a Cristo en este día, Señor, gracias te damos, Dios mío y yo, mira Dios mío con la vida, reclamando, salvación sobre tu pueblo, Señor amado, submarcamos esta generación de jóvenes, padre mío, como para tu gloria, que sean jóvenes, Señor amado, mis cuentos aservibles, que sean jóvenes, Dios mío, que no puedan enseñar riquezas, que no sean jóvenes, sino que busquen tu presencia, Señor, aleluya, ahora en el nombre de Jesús, Dios mío, y yo, gracias por cada palabra que se ha dicho, Dios mío, gracias por cada palabra que se ha dado en tu boca, oh padre, como dice tu palabra, que no veas tu nombre, que sana vacía, no, amor, Señor amado, si no te hará, oh padre, Dios mío, todos los piden, caramos recuperarnos, que no vamos a ser, que no vamos a ser, no nos sienten las vidas, que no vamos, padre, que con tu palabra hay una familia que se ha estado, al poder que se dejó con el Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, oh padre, gracias te damos, Señor. oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío es un pueblo es un alma es un pueblo es un pueblo es el alma que Dios mío es el pueblo Señor de tuyo oh Dios mío es esta palabra es un pueblo Señor amado de tuyo dejaremos Señor amado de aquel pueblo de aquel pueblo que me ha permitido seguirte oh Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios aleluya Espíritu Santo de Dios aleluya mira que la mano levantada en el Señor en esta ronda mira que la mano está perdida Señor en esta ronda mira Dios mío nos sentí bien con el corazón sobre esta noche Señor amado si hubiera necesidad Señor amado oh Dios mío en el nombre de Jesús sostén nuestras manos oh Dios mío sostén nuestras vidas oh Dios mío restan nuestras vidas líquenos Señor amado en tu presencia y llévanos Señor amado a ese cuento maravilloso para poder estar en tu vida firme en tu presencia así Señor amado por el volumen de tu de gloria de gloria de gloria de gloria no dejes pasar este momento aleluya nosotros somos de los que te seguimos oh Dios mío oh Dios mío amado de gloria y hay muchos que no quieren seguir pero nosotros somos los que te seguimos Señor somos de los que estamos convencidos que no hay nada más importante Señor amado que estar en tu presencia no hay riqueza no hay riqueza no hay riqueza señala amado que estar en tu presencia oh Dios mío me pareció un hombre pobre mío mejor es un día mejor es un día en la casa de Dios que el vino que fuera de mí prefiero que fuera la casa de Dios que me conozca de verdad oh así es para tu casa Señor gracias por venernos aquí Señor gracias por que tu misericordia sea grande Señor gracias por que todos nos quedan bendecidos Señor aleluya como darte gracias Señor como darte como no seguirte Señor así nos conviene estar en tu mano como no seguirte Señor como no estar en tu presencia gracias de Dios gracias gracias en el nombre de Jesús gracias 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 Señor gracias gracias Se viene el nombre de esta noche, Señor. Lleva-te, Señor, amado, alcanza tu espíritu. Lleva a tu alquín y la espiritual a esta noche. Mira, madre mía, se volvía de escuchar. Mira, se volvía de escuchar, Señor, alo parlo. Dios, mil ha de fuerza, se volvía, Señor. Dios, mil no permitas que el enemigo con la trampa en su vida. Señor, amado, no permitas, Señor, amado, caiga conmigo con la piedra de promesas, Señor. Rindila sus pasos para ese pobre Señor. Dios mío, rindila, Señor, para tu cuerpo, Señor, para mi cuida, Señor. Póngame el cuerpo de tu mano, Señor. Amorada, Señor. Gracias, Señor. Que sea atorba todo el Espíritu de Dios. Todo el amor. Todo el amor, Señor.